Las clases parece que van a arrancar en febrero, ya la ministra inclusive hizo un video explicando de qué manera va a ser en la provincia de Santa Fe. ¿Qué pasa con los institutos de arte y enseñanzas como liceo municipal? Estamos en diálogo con su director Juan Cruz Jiménez. Perdón, Juan Cruz, buenos días. ¿Cómo te va? Buen día, ¿cómo están? Buen día. Muy bien. Bueno, Juan Cruz, ¿de qué manera arranca el liceo en Santa Fe? ¿Qué tienen que saber los padres que habitualmente llevan a los chicos y también los más grandes que asisten al liceo? ¿Cómo arranca el liceo? Bueno, efectivamente a partir del día de hoy, 8 de febrero, está abierta la inscripción con una novedad que responde a la pandemia y que es a través de una propuesta online. Es decir, toda la oferta educativa de esta prestigiosa institución del liceo municipal está disponible a partir de hoy, 8 de febrero, para las cinco escuelas que tienen oferta educativa. Esto implica idiomas, digo por la cantidad de demanda que tiene, inglés, francés, portugués, italiano y alemán, desde el día de hoy, 8 de febrero, hasta el día 19 de febrero, así que tienen tiempo, se hace desde el sitio de Santa Fe Ciudad, bueno, y ahí ingresan, van a tener un link y se van a poder inscribir. Esto es muy importante por la demanda que tiene, idiomas va a tener un sorteo, por eso le denominamos pre-inscripción. El sorteo va a ser el lunes 22 de febrero y ahí definitivamente ya quedarán las inscripciones. Y por el otro lado, las otras cuatro escuelas que funcionan en la sede del Molino Marconetti, lo que está relacionado con la escuela de artes visuales, la formación superior, la escuela de expresión estética infantil con los talleres vocacionales, la escuela de danzas, por supuesto con todo lo que es la formación del profesorado en distinto tipo de danzas, y la escuela de música, también con la formación de profesorado en música. Esa es la oferta que está vigente desde hoy, 8 de febrero, hasta el 26 de febrero, es el plazo para poder inscribirse. Todo online, toda la inscripción es online, no es necesario ir a llevar ningún tipo de papeles al liceo. No, no, exactamente, ahora es todo online, las inscripciones y las preinscripciones que acabo de mencionar, por supuesto también está muy relacionada a tu pregunta, que la comunidad educativa del liceo Antonio Fuentes del Arco ha hecho un gran esfuerzo durante los meses del aprendizaje de la pandemia que nos atraviesa a todos los que estamos en instituciones educativas, pedagógicas, educadoras, porque este año tiene una particularidad que además de esta preinscripción en línea, también hemos tenido que trabajar en un protocolo que involucra a toda la comunidad educativa del liceo, y esto reduce la cantidad de cupos por propuesta. ¿Esto qué quiere decir? Que si nosotros veníamos trabajando, por ejemplo, en un idioma con 30 inscriptos, ahora vamos a tener que prácticamente reducir a la mitad. ¿Se entiende esto? ¿Por qué? Porque el proceso educativo que propone justamente el liceo municipal está vinculado con un sistema mixto de retorno a clases que está relacionado con, por un lado, la presencialidad gradual, siempre respetando el aislamiento social preventivo y obligatorio, para justamente preservar la salud, es una cuestión sanitaria primero, esto implica todo lo que tiene que ver con, bueno, alcohol, distancia, ampliación de la distancia entre los estudiantes, y también vamos a tener un sistema que es la presencialidad de una jornada de clases en el transcurso de la semana que está combinado con el apoyo y la extensión de clases en la plataforma que ya hemos desarrollado con la comunidad educativa y que el liceo va a poner a disposición de los estudiantes. ¿Cuándo arrancarían las clases presenciales con este mecanismo que estás describiendo? Bueno, el calendario también lo pueden ubicar, esto es muy importante tu pregunta, el calendario académico del liceo se encuentra en el sitio, por supuesto, del gobierno de la ciudad de Santa Fe, y ustedes van a ver que estamos empezando ya a finales de marzo, esto depende de la carrera, por supuesto, pero bueno, es el tiempo que tenemos, todavía tenemos más de un mes, todavía por delante, así que bueno, lo importante ahora es reconocer que se ha hecho un gran esfuerzo por parte de los docentes también, para cada docente tiene que asumir este desafío de poder trabajar sus contenidos, no todos los contenidos son iguales, una cosa es, por ejemplo, el idioma y otra es la enseñanza de un instrumento, o sea que tenemos teoría, práctica, y esos contenidos han sido adecuados durante todo este tiempo y en el marco del protocolo que ha analizado incluso la comisión mixta que está relacionada con trabajadores municipales y por supuesto el gobierno de la ciudad de Santa Fe, que desde la Secretaría de Educación y Cultura viene llevando adelante todo este enorme trabajo para brindar, como siempre, una institución que va a cumplir 100 años, con la mejor calidad educativa, de enorme impacto en la región, que es este liceo municipal de la ciudad de Santa Fe. Claro. Juan Cruz, repasando entonces, las clases arrancan a comienzos de marzo con cantidad reducida de alumnos, con un sistema mixto, un poco de presencialidad, un poco de virtualidad y obviamente con todo el protocolo necesario. Exactamente, eso va a permitir que no tengamos justamente la distancia que se nos recomienda tener, esto implica también, bueno, sobre todo tengamos en cuenta que como el liceo extiende su oferta educativa desde los cuatro años hasta los adultos, tengamos en cuenta que también tenemos que cuidar y ayudar a respetar la distancia y cuidar la salud, sobre todo, no solo de los docentes, sino también de los trabajadores municipales y por supuesto de los niños. Así que, bueno, tenemos una gran oportunidad de volver a ratificar el perfil educador de esta ciudad educadora que, bueno, que lo hace muy bien hace mucho tiempo aquí en la ciudad de Santa Fe. ¿Han perdido alumnos con respecto a lo que eran años anteriores, el año pasado? ¿Hay desgranamiento de alumnos o no lo han notado? Bueno, según la estadística, primero entiendo como, en este caso como dirección, las estadísticas indican no hay una sola institución educativa que no haya, no sé si perdido, pero que no haya podido ubicar en el camino trayectorias de estudiantes. O sea que a nosotros también nos ha atravesado la pandemia. El impacto ha sido también muy importante. Por eso la oportunidad es volver a recuperar, no solamente tener una buena inscripción, cuantitativamente hablando, sino nos hemos preparado como comunidad educativa para que este retorno también sea sostenido. O sea, no es solamente ampliar la cantidad de inscripción, no es solamente tener más inscriptos, que es el problema de toda comunidad educativa de la escuela post-pandemia, sino es retornar a ubicar a esa gran cantidad de estudiantes que de algún modo nos han quedado en el camino, porque por motivos varios, de conectividad, económicos, de dificultades para adaptarse a este proceso que ha atravesado tanto a docentes como a estudiantes. Así que tenemos una preocupación principal, que es no solamente volver a garantizar la oferta educativa, segundo tema es tener una muy buena inscripción, como lo viene haciendo el liceo hace mucho tiempo, pero el tercer desafío es que estas herramientas permitan sostener un proceso de aprendizaje que sea sostenido también para los estudiantes y que no nos queden estudiantes en el camino, porque en definitiva el proceso, bueno, tiene esas consecuencias que son no deseables. Claro, Juan Cruz, bueno, por último, repetir, ¿a dónde hay que inscribirse y hasta cuándo hay plazo para inscribirse y de qué manera? Bueno, a partir del día de hoy, 8 de febrero, para todas las ofertas educativas de las 5 escuelas, desde los 4 años hasta adultos, no hay tope de edad, así que esto es por la página del gobierno de la ciudad de Santa Fe, www.santafesciudad.gov.ar, y ahí van a encontrar el link directamente para inscripciones 2021, lo hemos probado, así que está funcionando plenamente y lo hacen desde hoy, 8 de febrero, para todas las ofertas educativas, en el caso de los idiomas, desde hoy, 8 de febrero, hasta el viernes 19 de febrero, con un sorteo que se realizará el lunes 22 de febrero. Por supuesto, público y se dará a conocer. Y por el otro lado, las otras cuatro propuestas educativas, o escuelas, están habilitadas a partir de hoy, 8 de febrero, hasta el día 26 de febrero, que son las inscripciones totales, completas, que ofrece el Liceo Municipal de la Ciudad de Santa Fe. Juan Cruz Jiménez, director de la Liceo Municipal, muchísimas gracias por esta comunicación. A ustedes por difundir y buena mañana. Buena mañana.